Son las 7 de la mañana con 41 minutos, es momento de salir de estudios. Y vamos a encontrar con nuestro compañero, contactarnos con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, que nos tiene información relevante a esta hora de la mañana. Carlos Julio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. En efecto, seguimos desde este punto en la vía perimetral sentido norte-sur. Tras el accidente de tránsito que se registró cerca de la 1 de la mañana, ya lo confirmó los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. El trailer venía de norte-sur, se pasó este muro, rompió el jersey, y se estrelló contra esta pequeña montaña que existe en el lugar. El mayor dio inicio a Arbijos, de vigilante de tránsito, inspector de la Agencia de Tránsito Municipal. Mayor, vamos a conversar, vamos a... Vamos, vamos, vamos a... Perdón, vengan para acá, por favor, estamos en vivo y en directo. Van allá a trasladarse, van a sacar el pesado camión del lugar. El tránsito está siendo paralizado para hacer los trabajos. Hay que ratificar algo. El conductor de este pesado camión, el conductor de este pesado camión, le hacemos tres hipótesis. Se habría quedado dormido, exceso de velocidad o alguna falla mecánica. Aún se está investigando. Él salió del lugar ileso y se dio a la fuga. Lo manifestó hace pocos minutos el mayor Arbijos de la ATM. Por ejemplo, venía de este sentido, sentido norte-sur, y por aquí se pasó esta vía, rompió el jersey y se estrelló contra ese frente. El frontal del trailer quedó totalmente destrozado. Este es el congestionamiento vehicular que se ha formado a esta hora de la mañana. Vamos a ver si podemos conversar con el mayor Armijos de la ATM. Mayor, por favor, para conversar con usted en estos momentos. Estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mayor Pinzón, ahí está. Le decía Armijos, Pinzón, Mayor Pinzón. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué dicen las primeras indagaciones de la ATM? Ya muy buenos días para la ciudadanía. Aquí estamos con la Autoridad de Tránsito Municipal. Es justamente un siniestro que ha sido a la madrugada. Él es trapezado. Venía del sentido norte-sur y pierde carril a la altura, pasándoles por las cumbres. Y al estrellarse contra los muros, se choca contra el parterre y se los lleva a los jerseys al otro lado. El conductor abandonó el siniestro, se dio a la fuga. Entonces, en este momento ya hizo su peritaje. La ATM estamos aquí dando circulación y dando protección con la seguridad industrial. Y a la vez estamos ya con la grúa haciendo la maniobra para llevar a Cerebet Chongón. Oiga, nosotros decíamos que gracias a Dios no hay víctimas que lamentablemente no venían a esa hora de la madrugada otros vehículos del sentido norte-sur, porque si no también el accidente era más grave. Hubiera sido de una mayor magnitud. Lógicamente, como no hubo otro vehículo involucrado, no se encuentra aquí. Solamente el extrapezado que se encuentra aquí que se va a llevar al canchón de Chongón. Perfecto. Muchas gracias, Mayor. En efecto, están haciendo las respectivas diligencias o acciones por parte de la autoridad de tránsito. Se van a trasladar el camión pesado hacia los canchones de la ATM. Esa es la situación que se evidencia. Y finalizamos esta transmisión mostrándoles la parte frontal del pesado camión, cómo ha quedado totalmente destrozada. Y el chofer se dio a la fuga. Con esta información, despedimos el enlace. Muy buenos días. Adelante, Estudios. Buenos días. Gracias, Carlos Julio, por ese reporte. Ahora quiero contarles que el conductor de un taxi murió en un triple choque registrado al norte de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Los moradores del sector piden a las autoridades mayor control, pues aseguran que los vehículos circulan por esa zona a exceso de velocidad. Un triple choque dejó como saldo el fallecimiento del conductor de un taxi. El automotor quedó volcado a un costado de la vía que conduce a la parroquia de San Buenaventura. Producto del accidente existe una persona fallecida y otras que están heridas están siendo atendidas en las casas de salud de la ciudad de La Tacunga. Un fuerte estruendo alarmó a los moradores del barrio Colaisa. Al salir, se encontraron con la sorpresa que se trataba de uno de sus vecinos. Ya venía a su casa, imagínese, y el exceso de velocidad lastimosamente perdió la vida. La falta de iluminación y el irrespeto a las señales de tránsito son los factores de estos percances que enlutan a las familias. Han sido víctimas de robos, de golpizas, incluso hasta decían que había habido un atento de violación. Hasta el día de hoy no sabemos si nos tomarán en cuenta o no nos tomarán en cuenta. Para disminuir la velocidad de los automotores, han solicitado la ubicación de reductores de velocidad. Desde arriba comienza el exceso de velocidad. Aquí nomás hubo otro accidente, más allá también donde hay un corazón. Arriba lo mismo, o sea, no es que es primera vez. Simple y llanamente dicen que esta es una carretera de primer orden. Entonces, como en primer orden estamos, morimos en primer orden. Así es sencillo. La Policía Nacional hace un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito para evitar este tipo de percances. Manejar con precaución, no excederse en los límites de velocidad y adicional a eso recomendamos también nunca conducir en estado etílico. Personal del Cuerpo de Bomberos limpió la vía para reabrir el tránsito vehicular, informó Natalí Guerrero. Una volqueta cayó a una quebrada en la parroquia San Bisanquito. El conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo y fue rescatado con vida tras seis horas de labores del Cuerpo de Bomberos. El accidente se registró en horas a la madrugada de este jueves. La emergencia fue reportada a través del ECU 911. La volqueta cayó al interior de una quebrada ubicada en la parroquia de San Bisan, al norte de Quito. Según el teniente del Cuerpo de Bomberos, Franklin Bonilla, al parecer el vehículo estaba haciendo alguna descarga cuando ocurrió el percance. Se presume que estuvo haciendo algún trabajo la volqueta al momento y no tomaron en consideración la distancia del filo de la quebrada y tiende a caer la volqueta aproximadamente 20 metros. Hasta el lugar llegaron familiares del conductor de 65 años de edad. Estaban preocupados porque desconocían su paradero, hasta que un vecino les dio aviso del accidente. Nosotros estábamos desde anoche buscando y ahora de mañana nos avisan que están por acá. Han estado desde allí buscando toda la noche y toda la madrugada, pero por ahí han dado razón diciendo que ya está por acá adentro. El conductor quedó atrapado en la cabina de la volqueta. Afortunadamente resultó herido y se encontraba consciente, mientras los bomberos realizaban las técnicas de rescate. Si el paciente se encuentra estable, policontuso al momento, tiene la asistencia del paramédico. Por la inestabilidad del talud de la quebrada y la profundidad donde cayó el vehículo, las labores se extendieron por más de seis horas. 14 hombres de la casaca roja estuvieron al mando para lograr socorrer al conductor. Tenemos equipo hidráulico específico para rescate vehicular, de igual manera almohadillas neumáticas para poder levantar el peso. Una desgracia con felicidad decían los allegados del conductor, ya que fue estabilizado en el sitio y trasladado a una casa de salud con heridas leves. Primero agradecido a Dios, ¿no? Estamos contentos. La emergencia también fue atendida por personal de la Policía Nacional y de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Informó Priscila Cadena. Y varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Narcisa de Jesús frente a Sauces 4 en el norte de Guayaquil. Un automóvil que circulaba a exceso de velocidad perdió el control y luego de estrellarse contra las barandas se volcó y quedó en el carril contrario. Paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio de la emergencia y socorrieron a los heridos quienes fueron llevados a un hospital. El carro sinistrado fue trasladado a los patios de retención vehicular. La noticia les presentará el caso de Lupita Coronel, una madre de familia que sufre de múltiples enfermedades al igual que sus hijos. Ellos reciclan para ganar algo de dinero para cubrir sus tratamientos y anhelan tener una Navidad diferente. Es muy difícil para mí porque yo soy padre y madre para ellos. Yo soy padre y madre para ellos. Conozca su historia este martes 21 de diciembre en la emisión estelar de su informativo La Noticia.